Camino casi bailando Entre los cocotales En este verde infinito Poco a poco resucito ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? Con mi gente comparto Una sonrisa y un abrazo Me alejo con las gaviotas Y regreso entre las olas ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? Y dice Ay, caray Qué rico que es caminar Ay, caray A la orilla del mar Ay, caray Qué rico que es caminar Ay, caray A la orilla del mar ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? El verde de las palmeras Se enamoró de la playa Y en una noche de luna Se bebió todo A la espuma ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? La-la-la-la... El mar que sabe de idiomas, pero en su viejo lamento Escuché voces antiguas de África, de una negra antillana ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo?